Hola mis queridos seguidores, bienvenidos al canal. No olvides seguirnos para nuevas noticias. Tus comentarios en el canal son muy valiosos para mí. No olvides comentar y darle me gusta a los vídeos. Si estás listo, estamos en las noticias. Alp Nabruz envolvió a su novia Sila Turcoblu en una toalla y la abrazó con fuerza. Sila Turcoblu, que recientemente llamó la atención con su serie Cranberry Servet, inició una nueva relación con Alp Nabruz, una actriz como ella. La pareja anunció su relación en las últimas semanas. Sila Turcoblu y Alp Nabruz, que actualmente están solos de vacaciones, se hacen un nombre compartiendo. Finalmente, Nabruz compartió su pose con su novia, a quien envolvió en una toalla y abrazó fuertemente, en su cuenta de redes sociales. Las poses de Alp Nabruz y Sila Turcoblu fueron muy apreciadas. Sila Turcoblu, que dio un salto en su carrera con las series Yemin y Emanet y aumentó su fama con Cranberry Servet, destaja por su vida personal y su éxito profesional. Punto. Sila Turcoblu comenzó una nueva historia de amor con Alp Nabruz, una actriz como ella, en los últimos meses. Los jóvenes enamorados siguen compartiendo las fotos de sus vacaciones con sus seguidores. Alp Nabruz compartió la foto que tomó después del mar con su amante en la sección de historias de su cuenta de redes sociales. Nabruz, quien prefirió compartir la fotografía con efecto blanco y negro, emocionó a sus fans. Realmente amamos a esta hermosa pareja. Digamos que no daña el mal de ojo. Entonces, ¿qué opinas del amor de Sila y Alp? ¿Los amas? Sila Turcoblu.